Sumamente contento, o sea, es muy bonito, para mí muchísima alegría ver en todas las instituciones educativas a los estudiantes ya de forma presencial, los más pequeñitos desde preescolar hasta los colegios, entonces creo que ha sido sumamente exitoso, o sea, ver todas las escuelas, yo he pasado ya por, no sé, por unas 10, 15 escuelas y colegios y realmente la gente está muy, muy contenta. Así se mostró el director regional de educación de Pérez Celedón, Giovanni Soto, luego de los primeros 15 días del arranque del curso lectivo 2022, el funcionario se encuentra visitando diferentes centros educativos de primaria como de secundaria para conocer cuál es la situación en las aulas, además se da seguimiento a la situación de órdenes sanitarias que tienen 41 instituciones en toda la regional. De esas 41 órdenes sanitarias, bueno, no tenemos ninguna que nos diga que se cierra la institución como tal, sí han, digamos, dicho hay una parte de la institución que no puede utilizarse quizá, pero por lo demás ahí hemos estado con los mismos directores y juntas de educación resolviendo aquellos problemas que son órdenes sanitarias a veces por un tema de parrillas o por un tema del gas, que es simplemente hacer una instalación fuera de la misma cocina, de los tanques, entonces son temas que se han ido resolviendo poco a poco. Claro que tenemos algunos que ya son más fuertes, incluso con órdenes de la sala constitucional, que eso ya también los tiene la DIE trabajando y algunos ya están en las etapas de diseño de los planos, y en otros para ya asignar el constructor o la constructora que va a construir el centro educativo. Indicó que hay varios centros educativos que requieren intervención inmediata. Ahorita yo diría que precisamente desde que llegué aquí me mencionaron un par de instituciones, que bueno, no voy a decir el nombre, pero yo fui y vi que no era tan grave la situación como, creo que Pavones es una de las primeras que debería construirse, más que todo por un tema de ventilación, o sea puede ser que la infraestructura pueda en algunos de las aulas remodelarse, arreglarse un poco, pero el tema de la ventilación sí tiene que mejorarse, entonces ahí creo que es una de las primeras. También tenemos una escuelita que tiene una aulita para kinder, que es la Nueva Hortensia, que no está en las condiciones, entonces ahorita estamos trabajando para ver cómo logramos que se nos facilite usar unos recursos, por ejemplo en la Nueva Hortensia tenemos poco más de 20 millones para lo que es la contratación de los profesionales, y ya se está trabajando sobre la temática. A los que están así como más urgentes sí le hemos dado como más seguimiento y énfasis en correr sobre cómo poder ayudar para que eso se haga lo más rápido posible. Soto precisó que dan seguimiento a estas órdenes y los proyectos que se podrían estar concretando.